Buen día alumnos y alumnas de octavo grado. Sean bienvenidos a su espacio educativo Aprendiendo desde casa. Hoy en el área de ciencias sociales estudiaremos el tema la cultura hondureña. Pero antes de dar inicio a la clase recordarles la práctica de las medidas de bioseguridad que el CINAGER nos sugiere como el lavado constante de mano, uso de gel antibacterial, uso de la mascarilla y guardar la distancia para su bienestar y el de los demás. En las expectativas de logro queremos que los estudiantes valoren y practiquen la cultura que nos identifica como hondureño. Está con ustedes la profesora Luz Marina Baquedano Sierra de la Región Sur del Distrito 11 de Pespire, Choluteca. Hoy es 16 de septiembre del 2020. En la exploración de saberes previos queremos que respondan a esta interrogante. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de actividades de un pueblo que incluye las manifestaciones artísticas, económicas, religiosas, tradicionales, costumbres y lenguaje. Continuando con el tema de la cultura. Vamos a definir la cultura. La cultura es el conjunto de actividades de un pueblo que incluye las manifestaciones artísticas, económicas, religiosas, tradicionales, costumbres y lenguaje. También la cultura tiene características que son, la cultura es compartida, es compartida porque la comparten todos los miembros de la sociedad. La cultura es transmitida porque se transmite de generación en generación. La cultura es universal porque en toda sociedad existe cultura, no hay sociedad sin cultura. La cultura es diversa porque hay diversidad de pueblos, hay diversidad de cultura. La cultura de Honduras. Honduras es el conjunto de expresiones de un pueblo y están representadas la mayor parte de un país. Honduras es un país multietnico, por consiguiente es un país multicultural. Como observamos en las imágenes que tenemos, la variedad de los grupos que existen en nuestro país. Tenemos los blancos que son el 20% de la población, los negros o garífonos el 10%, los indígenas el 6% y la mayoría lo tiene la raza mestiza con el 64%. Dentro de la cultura tenemos los elementos culturales y uno de los elementos culturales es el folclor. Dentro del folclor podemos encontrar diversos elementos y uno de ellos es la danza folclórica. Entre ellas están la campesina, la tusa, el cascareño, el palito verde, los lirios, el huapango chorotega, entre otras. Como observamos en las imágenes, tenemos los diferentes trajes típicos de nuestro país. Comenzando con los elementos de la cultura. La música. La música en Honduras ha florecido desde el periodo prehispánico. Algunos de los instrumentos autóctonos son los siguientes. Los agrófonos, la rana de barro, zampollas, cuenas, charrangos, tambores. Luego después de la colonización se crearon nuevos instrumentos musicales como el caracol, las flautas, algunos instrumentos de percusión y la marimba. Dentro de la música croya o folclórica tenemos las siguientes. El candú, el pitero, el torito pinto, flores de mimé, el bananero. Y como observamos en las imágenes tenemos los instrumentos autóctonos de Honduras. Otro elemento de la cultura es la gastronomía. Honduras cuenta con una variedad de platillos tradicionales. La baleada es uno de los platos más representativos de la gastronomía hondureña. Tenemos también la carne asada con chismón, pollo en arroz de maíz, pescado frito con encurtido de cebolla. Y el plato típico garífona que es pescado frito en aceite de coco. La sopa de olla, elotes cocidos, tamalitos de elote, nacatemales, etc. Como observamos en las imágenes hay una variedad de platillos favoritos que tiene nuestro país. Actividades que realizamos para mantener viva nuestra cultura. En nuestro país se desarrollan una variedad de actividades por la variedad cultural. La cultura popular en Honduras como en la mayoría de los países consiste en creaciones artísticas donde concurren grandes audiencias. Tales exposiciones artísticas culturales se llegan a cabo durante determinados días del año a través de celebraciones muy creativas. A través de todo el año se celebran en Honduras diversas ferias patronales y tradicionales. Entre las que se destaca la Feria Isidra de la Ceiba, la Feria Juniana de San Pedro Sula, la Feria del Sur en San Lorenzo, Departamento de Valle. También tenemos la Semana Santa en la parte de la religiosidad. Tenemos la fiesta de Navidad y Año Nuevo, los rezos de los difuntos, las fechas cívicas y festivales. Todo esto es parte de las celebraciones que celebramos como hondureños para fomentar nuestra cultura. Llegamos entonces jóvenes a las acciones de reforzamiento. Espero hayan aprendido algo. Entonces aquí vamos a reforzar algunos conceptos de los temas. La cultura es el conjunto de actividades de un pueblo que incluyen las manifestaciones artísticas, económicas, religiosas, tradicionales, costumbres y lenguaje que todo pueblo tiene en su país. La cultura también tiene sus características. Como ya decíamos anteriormente, la cultura es compartida porque se comparte por los miembros de la sociedad. La cultura es transmitida porque las transmitimos de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a nietos y a. La cultura es universal, decíamos, ¿verdad? Porque en todos tiene que existir la cultura en toda sociedad. No existe sociedad sin cultura. Y también la cultura es diversa porque hay diversidad de pueblos, hay diversidad de cultura. Son actividades culturales de los hondureños, las celebraciones de las fechas cívicas y festivales, las ferias tradicionales y patronales, los restos de los difuntos, fiestas de Navidad, Año Nuevo, entre otras. Llegamos a la asignación de tareas. Con la ayuda de sus padres, se elaboran una lista de las tradiciones que se realizan en su comunidad. Bueno, jóvenes, llega el momento de la despedida. Muchas gracias por su atención. Espero hayan aprendido algo y, como siempre, recordarles que sigan practicando las medidas de bioseguridad por su bienestar y el de su familia. Que Dios los bendiga siempre. Hasta pronto. Gracias. ¡Gracias!